¡Franche! Digo, señora Francesca, señorita jefa. ¿Cómo estás, Lucifer? ¿Llegaron los documentos de Lola? Sí, sí, sí. Están en su escritorio esperando su firma. Bacán. Ya lo firmo. Ok. Y, Frances, qué milagro. ¿Por qué has venido? Ah, tienes reunión con el directorio. No, no vine por eso. Vine porque... quería hablar contigo. ¿Con... conmigo? ¿Me vas a despedir? ¿Cómo se te ocurre? Ay, es que la empresa no está pasando por su mejor momento y pensé que quizás querían hacer una reducción de personal, ¿no? No he venido a hablar de ese tipo de cosas contigo. Ay, ya está bien. Entonces soy todo oídos. Lucifer... Tuve... sueños con... con Carlos Cabrera. ¿Aló? ¿Algo, amor? Carlos. ¿Cómo estás? Bien, recogiendo las cosas del desayuno. ¿Tú qué tal? Bien, bien, saliendo de la clínica. Perdona que te llame a última hora, pero... voy a tener que pedirte un gran favor. Claro, dime. ¿Tú crees que puedes ir esta tarde a mi casa? ¿A tu casa? ¿Para qué? Lo que ocurre es que había olvidado que... van a ir a instalar un nuevo sistema de alarma y... no tengo a nadie de confianza con quien dejar la casa. Ah, y eso demorará mucho porque yo tengo algunas cosas que hacer. No, no, no tomará mucho, por favor. Ayúdame. Bueno, está bien. Gracias, amor. Muchísimas gracias. Ahora paso por tu casa y te dejo las llaves. ¿Ya? Genial, te espero. Chao. Bien. ¿Carlos Cabrera? ¿Y quién es ese A? Es el novio de la suegra de Nicolás. ¿El doctor Churro? Sí. ¿Y qué tal estuvo en tus sueños? Ay, colmó todas mis expectativas. Ay, a mí me pasa lo mismo, pero con Paco va a San Marriqui. Pero eso no está bien, Lucifer. ¿Por qué no? ¿Tienes derecho a soñar? No, no puedo tener ese tipo de sueños, no. Además, ya se han vuelto recurrentes. ¿Qué? ¿O sea, has soñado con el doc más de una vez? Sí, hija, sí. Y lo peor es que no quiero que sea la última vez. Ay, no. Ay, no, lo tuyo ya está grave. Yo creo, amiga, que... Que tu cuerpo está que pide. ¿Qué estás diciendo, Lucifer? Sí. Ay, tampoco te hagas la tonta conmigo. Frencha, somos amigas, podemos hablar. Ya que te comience a dar todos esos calores. Además, ten en cuenta que has estado en Canadá también bastante tiempo. Sin contar el luto que le has guardado a tu Penn Davis, que en paz descanse. Pero ya, el cuerpo pide. Sí, sí, ya me estoy dando cuenta de eso, sí. Y cuando el cuerpo pide hay que darle. Eres una mujer distinguida, de clase. Podrías darte un gustito, ¿no? No, no, ya no estoy en la flor de la juventud. No, pero tienes plata. ¿Qué estás sugiriendo? Qué bueno, un caprichito también te podría... Yo no voy a contratar un gigoló. Amiga, vive la vida y no dejes que la vida te viva. Olvídalo. Prefiero seguir soñando. Con el doctor. Ay, Frances. No sé por qué tengo la sospecha que lo tuyo no es solo un gustito. ¿Tú estás enamorada de Carlos Cabrera? ¿Enamorada yo? Por favor. Todo parece indicar que sí. ¿Qué cosas dices? Pero por supuesto, Francesca. Solo mírate. Cuando lo mencionas, tus ojos brillan. Y seguramente cuando lo ves, todo tu cuerpo se estremece. ¿Sí o no? ¿Cómo sabes? Porque yo siento lo mismo. ¿Estás enamorada de Carlos Cabrera? No, de él no. ¿De qué? De Tito. ¿Tito? Sí, Tito. Tito. ¿El cobrador del micro? Buenas. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Rafaelas se encuentran? Sí, sí, sí. Justo, los está esperando, por favor. Pase. Gracias. Adelante. Adelante. Si por lo menos soñaras con uno de esos muchachos. ¡Ay, no! ¡Franches! Yo sueño con Tito Lara. Tito es tan hermoso. ¿Hermoso? Yo creo que estás peor que yo. No, Francesca. Las dos necesitamos amor. Yo necesito amor, pero de otra manera. Bueno, yo no soy tan exigente. Y que venga como venga. Lucifer, no puedes enamorarte de ese tipo. Ay, pero ¿por qué no, Francesca? Es soltero, es guapo. Además, tiene una simpleza bestial. En eso estoy de acuerdo. Una simpleza bestial. En el peor sentido de la palabra. Mantente alejada de él. Lo amo, Francesca. Lo amo. Así como tú amas a Carlos Cabrera. Yo no amo a ese hombre. No estoy enamorada de él. Francesca Maldini, no lo niegues. No sé para qué te cuento estas cosas. Chao. Bueno, yo tengo que ir al aeropuerto a recoger a mi reemplazo. Ve nomás, Peter. Anda. Gracias. Lucifer está loca. El que haya soñado con ese hombre no significa que esté enamorada de él. Muy bien, Francesca. Bruno. ¿Me vas a decir de una vez por todas con quién me estás engañando? No me voy a decir de uno. No me voy a decir de una vez por todas con él. No me voy a decir de una vez por todas con él. No me voy a decir de una vez por todas con él. No me voy a decir de una vez por todas con él. No me voy a decir de una vez por todas con él. No me voy a decir de una vez por todas con él. No me voy a decir de una vez por todas. No me voy a decir de una vez por todas con él. No me voy a decir de una vez por todas. No me voy a decir de una vez por todas con él. No me voy a decir de una vez por todas con él.